Es una de las actividades que permite la ampliación del decreto de estado de alarma en España. Los comercios que venden pollos asados y tortillas que los ciudadanos comen luego en sus hogares podrán permanecer abiertos. Eso sí, en las colas hay que mantener más espacio, pero algunos pueden seguir con la tradición. Vengo siempre. Anteriormente, antes del virus, igual venía. Todos los sábados y a veces los domingos. Vengo a por paella, el domingo vengo a por pollo. A pesar de poder continuar abriendo, estos negocios se han visto mermados por el confinamiento obligatorio. Son muchos los que ahora emplean el tiempo en cocinar en casa, aunque también hay otros motivos. El fin de semana es un momento de reunión familiar y esto ahora mismo no se está produciendo. Además, una de las cosas que ha pasado es que por el hecho del confinamiento, antes el fin de semana era un periodo de descanso y eso también se ha desvirtuado. La situación da vista sobre lo que puede estar por venir en España tras la crisis sanitaria del coronavirus. Algunos expertos sostienen que la economía podría sufrir su peor caída en 40 años. El PIB, al final de este año, podría contraerse alrededor de un 5%.